El Derecho Concepción juega la actualidad virtual del argentino. Estamos en función de finera más o menos allá del ojo. En el día de la madre. En el día de la madre. En el día de la madre, en el día de la madre. En el día de la madre. El alcalde de Balcoy, Blancasero ya lo pido a la Ruiz. El alcalde empieza a pilar a su empresa en el inventario, se apoya la surna en la cabeza de Ruiz. Todos los tiempos de camisaje, si no, en el escapo del mundo. Encuentra Gino Marcia en la Luna, hay agua, y como le escapa a la pelea del copo estuvo. Paso atrás, eso se va a echar, ahí a llevarlo a Ruiz. Esta es la puerta abierta de la victoria todavía para el argentino. Llega Concepción, la puerta, la puerta, la puerta, aunque el rito produjo en la luna, la gran respuesta. Si no ha sido practicable la luna, yo no la bendiga, no se entornan la luna, no a todo el argentino, se acaba, se acaba, se acaba. Fuemos peor de ingreso, Concepción, lo convirtió a Benicida Ruiz, pirueta la victoria, no campeite con veinte con veinte con veinte con diez. Ganó, el único que Concepción, la venía pasando mal, la. La y la cual está en la ley de los guapos, de los valientes territorio de Carlos Ruiz, al margen de esta imagen, de esta gran definición del Nica Concepción, del centro de izquierda a fondo. Pero seguramente ha ganado muchísimo respecto del Tucumano, que sabía que esta era la única forma de poder quedarse con una gran victoria, a matar o morir, y así salió a emplearse en esta pelea con un destacado goceador panameño, ex campeón del mundo. Con dificultades para dar la categoría, es cierto, pero manteniendo un buen talante bucístico. Terminó en el centro, escuchando la cuenta del árbitro panameño, Héctor, a fondo.